En el Consejo de Participación Ciudadana se elige a las cabezas de 11 entidades estatales, claves para el funcionamiento democrático. Parte de estas elecciones se hace por concurso de méritos. Uno de ellos, para cambiar a dos vocales del CNE, debía terminar en noviembre pasado, pero no avanza por las denuncias sobre el proceso. También se debía reemplazar a Ángel Torres, quien está prorrogado como defensor público desde el 2019, pero el concurso aún no pasa a la primera etapa, así como pasa con el de elección de Contralor, que debe terminar en marzo, pero que está parado en medio de denuncias de irregularidades. Fuera de la incapacidad hubo, yo creo que una negligencia ya manifiesta, al no ponerse de acuerdo en la generación de los reglamentos, pero ¿por qué? Porque había una especulación de carácter político. Ahí quizá es el reto de quienes hoy se dicen en mayoría, y que pues esperemos al menos cumplan con algo de aquello que está pendiente. Según los expertos, el Consejo terminó cediendo a los intereses políticos y dejó de lado varias de sus atribuciones, como el fomento de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Investigación y prevención de la corrupción a través de la denuncia ciudadana, investigación y luego con la denuncia judicial, ahí no hemos visto mayor acción. En los próximos meses también la entidad deberá elegir al nuevo procurador. A dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral y al superintendente de compañías. En este último caso, ya con una terna del Ejecutivo, el proceso ni siquiera ha iniciado. En la gran mayoría de países del mundo, por no decir en todos ellos excepto Ecuador, se aplica el sistema de pesos y contrapesos, cuando tienes a una función que nomina y a otra que designa. Para modificar las atribuciones del Consejo o eliminarlo, se requiere una reforma constitucional que depende de la Asamblea, organismo que ya analizó y no dio paso a una consulta popular al respecto.